Hola chicas, bueno, aquí mi querido Jackie, mi perrunito pequeño y yo les queremos desear una feliz nochebuena y un feliz día de navidad el otro está ahí en la cama no sé si lo veis bien creo que no pero no quiere que lo coja, se ha cabreado y aquí tengo a mi chiquitajo, a mi yorsai, a mi yaki, a mi bebé a mi piojito peludo, yo le digo mi piojito peludo, le digo muchas cosas y al otro le digo mi gordo, mi gordovello, mi bolita de pelo, mi osito y de todo no llegué, este año no he hecho lo que es el tal de mi mascota pero ellos y yo les queremos desear una feliz fiesta una feliz nochebuena, que lo pasen todos muy bien y que cuidado, no coman mucho, no se vayan a jartar a comida que Papá Noel traiga la dicha a cada hogar que traiga salud, que traiga trabajo para los que no tenemos y que sigamos adelante feliz navidad, feliz nochebuena y los quiero a todas, a todas, a todas, a todas gracias por estar ahí bueno, ahí está mi otro peludo que no quiere que lo coja este sí, hoy han recibido su bañito para pasar la nochebuena bien, hola, feliz navidad, feliz navidad bueno chicas, besitos y nada, nos vemos esta semana, si Dios quiere feliz nochebuena y feliz día de navidad las quiero a todas por igual, un abrazo para todas chao chicas